Hola a todos, bienvenidos a la emisión de esta semana. Como ya saben, semana a semana tenemos una transmisión donde tenemos un invitado que habla sobre el freelance, sobre su experiencia y pues como he leído en este mundo del freelance. Entonces, me presento para los que no me conocen, yo soy Cristian Romero, soy parte del team de CoffeeLance, nosotros estamos creando el cotizador dinámico freelance, que es una herramienta que te permite saber cuánto cobrar por tus servicios profesionales. Aparte de eso, nosotros tenemos una comunidad que se llama Freelancing, es un grupo en Facebook que nosotros buscamos que sea un espacio seguro donde no haya clientes, seamos puros freelancers y podemos compartir pues un poco de nuestro conocimiento de cómo va el medio. Bueno, ¿qué hemos dicho a platicar? Bueno, las noticias las doy después. Pero bueno, les voy a decir, en esta charla en esta ocasión vamos a hablar sobre la parte de cómo se vive el freelance desde el lado de la ilustración, ¿no? Tips, consejos que les van a dar y pues tenemos un invitado, un súper invitado. Les voy a presentar a Cristian. ¿Te voy Cristian? Ya sales en pantalla. Él es Cristian Benavides. Bueno, tu estudio, eres, bueno, como tu estudio, tu alias viene siendo como Voyager, ¿no? Voyager Illustration. O viene siendo como un estudio. ¿Cómo lo definirás? Bueno, hola Cris, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias por la invitación. Qué bueno estar acá, qué bueno este espacio. Me alegra mucho que hayan este tipo de compartires y bueno, que podamos ayudar un poco. Entonces, pues bueno, Voyager es una palabra que quiere decir viajero. Viajero y pues la definición más puntual o más específica es viajero del tiempo y del espacio. Entonces, es ese seudónimo artístico que me puse y puse la marca, la marca pues de artista bajo ese mismo nombre. Entonces, es curioso porque hay veces piensan que es todo un estudio. Hay veces, pues sí, entienden que eso es lo del artista y bueno, se bandean entre esas dos denominaciones. Ok. A grandes rasgos, pues de quién es Christian, pues él hace, es concept art, hace diseño, hace ilustración. Bueno, no, más bien pura ilustración, concept art. Has trabajado por empresas como Riot, me parece, y pues has hecho un montón de cosas en el lado de la ilustración. Entonces, puedes dar como una introducción general de quién es Christian, a qué se dedica y de ahí vamos partiendo, ¿va? ¿Para eso? Claro que sí, claro que sí. Bueno, Christian Benavides de Voyager Illustration. Gracias por estar acá, por compartir este momento. Yo ya llevo unos seis años aproximadamente trabajando como freelance, como independiente en la ilustración digital. Curiosamente, desde que empecé, o sea, yo empecé de esta manera, no he tenido un trabajo fijo, sino que desde de mis inicios, pues las ilustraciones que ahorita les puedo mostrar un poco, ejemplos de cuando empecé con un nivel, pues digamos, bajo, que se nota que uno apenas está iniciando, incluso desde ahí empecé a tener trabajos. O sea, que ha sido un camino arduo, un camino de bastante, bastante caminar, pero digamos que se ha logrado, se ha logrado y estoy muy contento, pues de estos seis años que llevo ya en la ilustración como independiente. Yo empecé con comunicación gráfica publicitaria como carrera universitaria y curiosamente, pues no la he terminado y me gusta también a veces hablar de este tema porque sé que muchas personas tienen como este dilema y más en Latinoamérica, donde no hay una educación puntual de ilustración, de concept art, de desarrollo visual, sino que te metes como a lo que sea más similar o más parecido, o bellas artes. Entonces, yo tomé a los 19, 20 años las decisiones como de dejar la universidad y demás, no la paré del todo, incluso ya solo me faltan tres materias, pienso terminarla, pero tomé una decisión fuerte de dejarla para dedicarme a la ilustración, y bueno, hay otras cosas que podemos ir hablando en el camino. ¿Y dónde es la proximidad de la ilustración? ¿Cuándo surgió esas ganas de vivir de la ilustración profesionalmente? Bueno, esto, como todos los que están en este medio, pues pienso que tenemos la misma historia de que siempre de pequeños y demás dibujamos, nos gusta el anime, los cómics, el cine, la animación, los videojuegos, pero sale después del colegio con una, como con una duda por la vida, como me entran ciertas dudas existenciales, como bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Cómo quiero vivir la vida? O sea, yo, uno en cualquier momento se puede morir, uno en cualquier momento puede dejar este mundo, no tenemos nada aquí garantizado y bueno, yo no tengo nada garantizado, entonces, ¿de qué manera puedo vivir mi vida? ¿Cómo yo quiero? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Cómo me gustaría vivir? Entonces, en una época de mucha rebeldía en contra como el sistema, el capitalismo, de lo que hay que hacer, de cómo hay que trabajar, pues simplemente dije, dije, no, pues no, no quiero trabajar en ningún lugar como fijo, en ninguna empresa y muy inocentemente dije, como quiero dedicarme a ilustrar personajes, escenarios, todo este tipo de cosas y a viajar mientras lo hago, o sea, quiero poder inspirarme de culturas de diferentes lugares y que éstas aporten a mi visión artística y de esta manera era viajar e ilustrar, así me lo planteé y ese fue el proyecto con el que empecé desde esa edad, desde los 18, 19 y, oh sorpresa, se dio, se dio, empecé a viajar por muchas partes y lo hacía trabajando a distancia, logré viajar muchísimos meses, mochileando, otras veces un poco más cómodo, pero digamos que todo gracias al proyecto como ilustrador independiente. Y ahí una nota que no mencionamos es que Cristian es colombiano, pero su estilo está como muy sino oriental, no sé cómo describirlo, futurista. Un remix ahí. Es como todo un conjunto de estilos, pero es por lo mismo de que viajaste mucho y parte de lo que me contabas no antes, pues era por esto de viajar, ¿no? Y siempre te gustó esa cultura como oriental. Sí, siempre me encantó, incluso antes de la cultura oriental, realicé viaje por Sudamérica y me inspiré muchísimo en todo lo que son las culturas aborígenes, las culturas de mayor tradición en Sudamérica. Entonces, muy curiosamente, esta rebeldía de dejar la universidad y voy a dedicarme a ilustrar y voy a ahorrar dinero con lo que he hecho de los trabajos y demás y me voy a ir a recorrer. De ese mismo viaje sale una investigación, una inspiración hacia los proyectos con Sudamérica y con las tribus y con los paisajes que ofrece todo este continente. Y cuando regreso de ese viaje de Sudamérica, sale una convocatoria para trabajar en Europa, en Dinamarca, y es un acelerador de proyectos de animación, se llaman Dimension, y en sí se buscaban personas de Latinoamérica y que se inspiraran en sus obras de animación o de ilustración en lo que es, pues digamos, Sudamérica en sí. Entonces, ese capricho, por decirlo así capricho, pero es como seguir lo que a uno le dice, su ser o su alma, por decirlo así, me sirvió para postularme a ese trabajo y tener mucha inspiración, muchos bocetos y muchas cosas que había hecho el viaje, muchas ilustraciones para mostrar y para, por ejemplo, lograr entrar en ese proyecto y volver a viajar, en este caso, digamos, a Dinamarca. Entonces, es una manera de ver cómo esas cosas que nos dan miedo hacer muchas veces, porque obviamente va en contra de lo que piensa tal vez nuestra familia, lo que piensa el sistema en general, lo que están, no es lo que están haciendo, digamos, nuestros compañeros en ese momento que están también en la universidad o en el trabajo. Entonces, da un poco de miedo. Pero se conecta todo y empiezan a salir un montón de cosas. Entonces, ¿por qué te decidiste en concept art? Bueno, o sea, para los que no saben qué es concept art, platícanos un poquito de cuál es la diferencia entre ilustración y concept art, o por qué te fuiste por ese lado. ¿Por qué no arte como arte tradicional de pintar tu arte, sino es más como lado comercial? Ah, bueno, muy bien. Bueno, esta área me parece muy buena esa pregunta, porque es bueno uno conocer de qué trata cada una de estas denominaciones. Pues yo cuando empecé y cuando entré en la universidad, yo solo conocía el término de dibujar o pintar en la universidad, fue que en los primeros semestres me di cuenta que existía la ilustración. Y fue como, ¿qué es esto? O sea, fue la revelación para mí en ese momento. Con la ilustración empiezo, digamos, a estudiar un poco con tutoriales y demás. Y sale un curso, un taller, en ese momento no había prácticamente nada de talleres aquí en Medellín, en Colombia, y abren un taller de ilustración. Y en ese mismo taller abren otro de arte conceptual. Entonces allí, primero fui a estudiar una vez, y la segunda vez me gané un concurso que ellos hicieron y me gané una beca. Entonces la ilustración es la técnica de ilustrar algo. Es decir, cuando tú ilustras algo, quiere decir que lo estás mostrando en cualquier tipo de imagen. Y por lo general quiere decir que estás explicando un texto por medio de la imagen. Entonces la ilustración nace más del, digamos, primeramente de lo que es todo lo editorial, y lo impreso, y las historias y los cuentos, y cómo la ilustración te explica y te transfiere lo que salen en esos textos. Entonces por eso la ilustración tiene tanta libertad. Puede ser ilustrador con técnicas manuales, puede ser ilustrador digital, puede ser mixto, puedes hacer ilustración usando técnicas poco usuales, usando objetos. Una fotografía que acompaña un texto es una ilustración, por ejemplo. Ya cuando entras en el lado de arte concept, para medio de entretenimiento, el arte conceptual ya se refiere a todo el arte de preproducción para un videojuego, una película o una animación, antes de que esta pase a la etapa de producción. Entonces en el arte concepto lo que haces es hacer exploraciones de cómo se van a ver los personajes, cómo se van a ver los escenarios. Muchas veces, no, es todo lo que vemos en los libros de arte de Disney, de DreamWorks, de los videojuegos que sacan sus libros de arte, eso es arte concepto. Es decir, el concepto que se hizo y se exploró antes de que los generadores de 3D y demás empezaran a renderizar y a crear el videojuego o la animación. Entonces, ¿cómo lo hiciste al inicio? O sea, porque tú ya te dices que te decidiste, pues, al, te voy a vivir, pues, de la ilustración, ¿no? Te digo, ¿cómo está esta onda como hippie? Sí. Y, pero, ¿cómo le hacías el inicio? O sea, ¿cómo conseguiste a tu primer cliente? Por ejemplo, cuéntanos un poquito de tus primeros clientes. ¿Cómo te empezaste a abrir paso? Bueno, lo de hippie es muy cierto porque varios amigos me molestan con eso. Me dicen, no, este, tengo un amigo que trabaja en un estudio de videojuegos y, y a veces hablamos de trabajar con él y eso. Y él se burla y dice, no, este hippie no, no se viene a trabajar acá, él quiere esta vez trabajando y viajando y todo eso. Bueno, con lo de los inicios y el primer cliente, hay dos modalidades. Digamos que podemos hablar de la parte local o nacional, si tú estás en México o en mi caso en Colombia. Clientes locales y el proyecto en general de todo freelance, que es tener también sus clientes por internet de diferentes países. Cuando empecé a tocar puertas en ese momento, una profesora de la universidad me envió un contacto para una convocatoria de la universidad de Antioquia que estaban buscando ilustrador para editorial. y ahí fue mi primera mi primera experiencia en la ilustración empecé con editorial después conocí en un diplomado de arte para animación y videojuegos conocí un director que estaba con un proyecto de estudio de videojuegos y él estaba también estudiando el el diplomado y bueno nos volvemos amigos conversamos y demás ellos empiezan a plantear un desarrollo de un videojuego y con ellos empieza también mi primera exploración de trabajar como ilustrador todo como independiente pero haciendo ya arte conceptual para el videojuego y me acuerdo el primer cliente virtual que esa que fue por mi hands una muy buena plataforma para empezar también la recomiendo cree en mi portafolio monte todo bien juicioso lo mejor que pueden etcétera etcétera y un día me llega un correo de china y esta persona quería unas ilustraciones para un proyecto de una fundación donde querían ilustrar varios momentos y personajes y eso iba pues como hacer el acompañamiento de toda su fundación que la llevaban a diferentes aldeas de china y demás yo me puse tan feliz en ese primer día yo creo que yo salí corriendo y yo voy a mi primer cliente virtual extranjero por fin y de china que estábamos al jazza y las sorpresas que bueno también hay que empezar a coordinar que eso me parece un punto importante porque a mí me tocó cacharrearlo todo por internet no habían casi tutoriales como recibir pagos del extranjero si usas paypal como convertir tu moneda virtual de paypal y poderla volver en en dinero en efectivo por ejemplo pues ahí empieza a todo ese recorrido de todos esos todos esos diferentes gallitos que van saliendo y que no tiene que ir solucionando y por el lado de bueno es que algunas de las puntos que nos pusieron en la publicación fue de por el lado de tu familia de cómo hiciste para que aceptaran el hecho o la idea de que de que eras que ibas a ser ilustrador ibas a estar viajando por el mundo y pues eso no que ibas a vivir de tus ilustraciones bueno pues como como uno desde pequeño está tan tan orientado tan tan ya enfocado en esta área creativa en esta área estar dibujando y todo ese tipo de cosas digamos que no era no era ninguna sorpresa que iba a tener afinidad ya a la hora de estar mayor y querer estudiar algo tener afinidad por alguna de estas áreas pero siempre recibo en apoyo de parte de mi papá y de mi mamá al menos en para mí lo más importante que es la esa parte como emocional esa parte mental de decirte listo hágale obviamente también pues tienen sus dudas tienen sus prejuicios pero está esa confianza para las personas que tal vez no tienen esa confianza de parte de su familia y demás yo creo que también es un reto bonito un retro agra un reto agradable de mostrarles otra manera de ver la vida y de que ellos también expandan un poco más su su mente y su conciencia y demostrarles que se puede porque como les decía ahorita una de mis mayores habilidades perdón una de mis mayores inspiraciones es pensar de verdad porque me ha marcado en momentos de mi vida que muere una un pariente o muere alguien muy cercano que no nos espera que va a morir porque mueren muy jóvenes o algo entonces de verdad o sea tienen tenemos una vida y de qué manera queremos vivirla no se puede vivir la vida de nuestra familia de nuestro papá o de nuestra mamá hay que tomar como esa decisión pero bueno ya cuando yo digo que me voy a dejar de estudiar y que voy a viajar y que voy a trabajar de independiente y todo esto ahí sí fue otra cosa fue otro cuento como todo pues cierto las discusiones los enfrentamientos de ideologías pero al final como les comentaba anteriormente si uno les demuestra cierto si uno empieza y lo empieza a hacer sin permiso de nadie el permiso que no necesita ser de uno mismo es empecé a demostrar que lo estaba haciendo que se podía y eso de verdad que cambió muchísimas cosas no sólo en nuestra relación familiar sino ellos en la forma de ver la vida y de ver cómo también van cambiando ciertas épocas por la estructura que ellos traen de las épocas anteriores donde el trabajo pues ya esto de teletrabajo trabajar de independiente y demás se abre gracias a la era digital y al internet y antes pues antes no era así antes era normal que tuviera su trabajo en una empresa y que fueras todos los días y se trataba de ascender y demás o de trabajar toda la vida para una empresa y eso es ahora el sentido en la sociedad pero ya ha ido cambiando y bueno ya la verdad súper bien con la familia por ese lado también otra pregunta que habían hecho junto con esa que era sobre la parte también preguntado hicieron una pregunta que de ignacio correo se la dejaron desde la publicación del evento la otra parte de la pregunta que hacía era sobre los bloqueos creativos si tú tienes algún tipo de bloqueo creativo y cómo lo hacías para superar de esa parte bueno mira los bloqueos creativos y los los tuve mucho digamos que al inicio cierto cuando no está empezando en esto si tuve muchos bloqueos que sea normalmente eso es muy normal eso es muy normal pero al mismo tiempo me gusta muchas veces contradecir lo que digo pienso que si tú tienes un bloqueo es porque en ese momento no tienes algo para decir o no tienes algo para comunicar entonces no tienes algo para decir quiere decir que no sabes qué dibujar no sabes qué decir entonces que expresas en el dibujo en la ilustración entonces digamos que un remedio o una medicina de raíz que a mí me funcionó mucho fue la inspiración de los viajes y de encontrar una una fuente infinita de inspiración entonces pues y luego se pueden pasar o en ese momento y ver ahorita estaba pasando crisis unas referencias de las ilustraciones que yo hago las ilustraciones están orientadas mucho al oriental cierto el tema oriental japonés y demás pero más que eso están orientadas a un tema muy místico muy metafísico espiritual todos esos temas a mí me fascinan como me gustan tanto todos los viajes que yo realicé en suramérica en europa y en asia todos esos viajes no era como ir y pues y pasear y descansar no era ir y tomar clases investigar preguntar sobre los artes de los orígenes o buscar ilustradores de los lugares y aprender de la filosofía de los pensamientos y he encontrado una infinidad de símbolos de simbología y de diferentes técnicas artísticas en los indígenas y en muchas representaciones tradicionales yo me compré un montón de libros por ejemplo en el último viaje que estuve en nepal me compré un montón de libros de budismo me compré un montón de libros de arte tanca que es el arte tradicional del tíbet me leo esos libros y aprendo qué significa cada símbolo que representa y ellos tienen la ilustración del símbolo y con su estilo entonces yo lo que hago es empezar a acoger de toda esa información y él empiezo a agregar a mi estilo y a mi forma de interpretar la ilustración pero tengo toda esa información ahí a la que voy recorriendo y eso se eso se lee eso creo que tiene un nombre ahorita que lo mencionamos este tema se llama tener un banco un banco creativo cuál es su banco creativo eso donde en un momento tal vez no tienes la inspiración en tu mente en el momento pero sabes que vas allá donde tienes anotaciones o una galería o unos libros y sólo con verlo un momento ya entras en en pura inspiración entonces yo les recomiendo dejar la palabra cristo encuentren qué es lo que quieren comunicar con su ilustración su ilustración es cómica es humorística su ilustración es como digamos que los temas que me gustan metafísicos orientados a una técnica oriental entonces comprense libros vean documentales viajen a esos lugares viajar a esos lugares le queda uno en el alma yo olvide ese viaje y tengo la inspiración creo que para si no son 10 años más de cosas para dibujar aquí te tengo bueno bueno es que hicieron muchas preguntas pero intentar de juntar dos aquí la primera pues una de alejandro villanova el te felicito por tu trabajo y te pregunta sobre el proyecto de china si tuviste que adaptar tu estilo al estilo que tienen ellos cuál proyecto disculpa a que dices que te contactaron de china ah bueno el primer el primer bueno como ese primer proyecto fue cuando yo estaba empezando se fue el primer proyecto que me salió hace o sea eso fue hace seis años o sea si ellos vieron lo que yo hacía y básicamente ese cliente me dejó trabajar en mi estilo aunque como yo estaba empezando en ese momento yo no tenía un estilo al menos ya digamos tan definido como lo tengo en este momento que ya al menos si tiene ciertas características en ese momento era un poco más genérico en ciertas cosas digamos que se caracteriza nada más por la línea siempre tenía un estilo más orientada a tener dibujo en línea usar mucho el lineart pero por la pregunta creo que la puedo también interpretar de que si hay clientes que te piden que te adapten a cierto estilo y hay otros pues que te pidamos que trabajes con tu estilo cierto digamos en este momento que ya tengo un estilo más definido y que me lo han dicho clientes y demás precisamente me salen clientes que les gusta este estilo y ha sido muy agradable también conocer cuál es la visión de los clientes cuando me encuentran y quieren trabajar conmigo porque muchos muchos clientes están buscando algo que tenga como un tono de independiente cierto como cuando tú llamas una película independiente o algo independiente o sea que no tiene digamos esa estética comercial entonces mi estilo se ha ido a hacia los clientes que buscan algo independiente en sus editoriales novelas gráficas cómics en sus ilustraciones algo independiente ya cuando un cliente te contacto y pide su estilo la verdad ya no me pasa tanto la verdad ya no me pasa ya sólo me contactan porque quieren que yo trabaje con con lo que ven en mi portafolio con mi estilo entonces crees que es importante generar tu propio estilo porque ahí te lo conecto con otra pregunta que habían hecho que era de encuentro sobre qué tan importante era conseguir como muchos seguidores en redes por medio de crear ilustraciones de cosas que están en moda por ejemplo ahorita no se trata de historia hacer fan art de todo y en tu caso tú estás generando como un concepto de arte o no es como tu propio estilo y no estás como por el área comercial crees que siempre para generar tu estilo bueno creo que es importante dependiendo de la persona porque porque hay personas que digamos desde los 18 años empiezan a estudiar y están en la universidad y todo y quieren trabajar para disney entonces ellos tienen que aprender el estilo de disney para poder postularse para poder trabajar con ellos y que puedas trabajar con con ese estilo y esa técnica que tengas en ese nivel y esa estética si quieres trabajar con un cartón network a return network más maneja una estética de personajes y escenarios también súper marcada entonces tienes que aprender el estilo de cartón network y así dependiendo del estudio de la industria en la que quieres trabajar o entrar si es videojuegos y es blizzard tienes que aprender cómo lo hace blizzard entonces no quieres trabajar en esas áreas simplemente quieres entonces crear tu estilo y trabajar en lo que sea videojuegos o animaciones o editoriales y demás pero con tu estilo entonces ahí es donde debes procurar más tiempo y más práctica en forjar ese estilo entonces digamos que ahí es muy relativo y depende de la proyección que tiene la persona pienso desde mi historia personal yo aprendí ciertos estilos para hacer escenografías de animaciones y demás donde no utilizo línea por ejemplo mi estilo mi estilo como tal personal es con línea pero yo sé manejar hasta cierto punto hasta cierto nivel ilustraciones y fondos y demás que no tienen ningún tipo de línea sino que se llama la pintura digital donde son puros brochazos y demás entonces gracias a esa técnica me han salido diferentes trabajos como el que hablábamos después con league of legends por ejemplo y con otro tipo de proyectos también qué pasa que eso es muy agradable son experiencias muy buenas pero dependiendo del enfoque que tú le quieras dar tienes que dedicarle más tiempo y más fuerza a eso yo no le dedico tanta fuerza a eso porque a mí de verdad me gusta más lo independiente me gusta más que el cliente me contacte y sea una persona con la que yo pueda sentarme a hablar discutir las ideas ver cuál es su ideología cuál es su visión si es un escritor por ejemplo si es un guionista y ver cómo podemos interpretarlo con lo que con mi estilo con el estilo que estoy trabajando cuando tú quieres trabajar en producciones comerciales por ejemplo quieres trabajar en disney tienes también que saber que te vas a limitar es como estar en un estudio de publicidad tienes que hacerlo al estilo disney hay ciertos parámetros que ya están definidos hay ciertas cosas que son más impersonales y eso no deja pues tampoco de ser que sea una experiencia genial trabajar en disney si llegas pues genial buenísimo cierto entonces es bueno que cuando alguien está empezando y están estas dudas que con el estilo y todo esto piensen que quieren proyectar ya cuál es la industria a la que quieren trabajar quieren trabajar para tal estudio estudien cuáles son las técnicas y los estilos que manejan esos estudios si no es así entonces investiguen más artistas preferidos que tengan movimientos artísticos por ejemplo ahorita que hablábamos de que mi estilo tiene mucho del oriental yo me referenció mucho de un estilo que se llama ukiyo y es el estilo tradicional japonés que hacían en grabado en madera es bellísimo y yo me inspiro mucho en ese movimiento entonces ya empieza a salir también la combinación para uno ir forjando su propio estilo y ahora como bueno que pasas a ti y así lo que tan funcionado en la parte de móvil y abajo de que te contacten clientes porque aquí también habían dejado otra pregunta que es cómo le haces como artista para salir del anonimato que no es un sitio de comercio a qué tienes que hacer si vas iniciando como empiezas como a crearte esa fama es suficiente como para darle la confianza a un cliente para que te contraten a ti que crees que te ha funcionado bueno para eso y aprovecho y en camino también la parte de las redes sociales que creo que ahorita no respondí puntualmente esa digamos que ahorita por por todo el auge de las redes sociales y demás hay mucha influencia con lo de tener muchos seguidores cierto en instagram en facebook si eres un youtuber de nuevo aquí depende si tú eres un ilustrador que que va a vender sus ilustraciones en accesorios en ropa en libros en agendas todo este tipo de cosas si necesitas un volumen en tu en tu público y en tus seguidores cierto ahí si es necesario porque si tienes 10 seguidores como yo que yo por ejemplo me los pongo como ejemplo miren todas mis redes y yo no tengo tengo muy pocos seguidores no va a ser rentable porque necesitas el volumen cierto para poder vender tus piezas y todo lo que produce pero si tú quieres trabajar como ilustrador freelance no es necesario tener un montón de seguidores en ninguna de estas redes es importante tenerla así porque por ahí también te ven por ahí también salen proyectos y por ahí tienes un estándar de demostrarte ahora como te empiezas a mostrar lo principal por ejemplo vihan es una plataforma muy buena es muy conocida y se basa más en todo lo que es ilustración como editorial o ilustración para web y diseño gráfico fotográfico fotografía entonces tiene toda esa orientación y tiene toda la sección de trabajos donde tú te puedes postular a diferentes trabajos entonces puedes empezar creando un buen perfil en vihanse publican en sus portafolios cosas en las que les gustaría trabajar ya si les sale un trabajo y por experiencia y por economía lo toman pero no es algo que en verdad les gusta hacer no se les tocó hacer una ilustración infantil y no les gusta tanto ser infantil no lo publican en el portafolio porque entonces eso es lo que los clientes van a ver y los van a llamar para eso pues creen un portafolio que les guste vayan actualizando lo y vayan postulándose a trabajos al inicio lo duro es eso que que tienes que empezar es a postular te tú tienes que empezar es a tocar las puertas tú pero por ejemplo tú llegado tú llegaste directamente a contactar a los estudios o en el caso por ejemplo de riot como como conseguiste un proyecto como tú dices tienes seguidores y como llegaste como ser a llamar la atención de riot bueno ahí lo que yo siempre he pensado incluso desde que desde que empecé así súper básico en todo esto yo decía por lo dejar la universidad y demás yo decía yo tengo que volverme bueno para que me contraten esa es la única excusa si tú eres muy bueno y publicas un portafolio estoy seguro que mañana tienes bastantes seguidores y eres muy bueno y empiezas a publicar regularmente empiezas a tener un poco más de seguidores pero lo importante ahí es tu nivel cierto como estás en tu nivel como ilustrador básicamente eso habla solo porque hay ilustradores que incluso no tienen redes sociales sólo tienen su portafolio y es increíblemente bueno y en arte station wendy hans son muy vistos precisamente por por su nivel estético y artístico y así de simple salen los trabajos entonces suena suena así suena muy simple pero es es como la realidad o sea si eres muy bueno es muy difícil que no toques una puerta o que no abras un portafolio y cuando alguien lo vea diga guau esto está muy bueno esto está genial y te llame no te contraten entonces lo primero paso es que creen varios portafolios como les recomendaba vihans está orientado más a editorial toda esta parte y arte station por ejemplo está más proyectado a videojuegos y animación si quieren trabajar más en ese lado entonces empiecen a crear un buen portafolio en arte station y ahí te la hago otra pregunta que hizo sergio marcha es en qué momento sabes o cuándo decides que tu estilo ya está listo o cuando dejas de incorporar como cosas de estilos a la lista de cosas a hacer de todo a empezar a dejar de subir proyectos a tu portafolio y empezar a enfocarte a tu estudio bueno mira eso es una buena pregunta porque muchos ilustradores yo creo que todos nos hacemos esa pregunta en nuestro proceso todos nos hacemos la pregunta del estilo qué hacer con el estilo yo pasé muchas frustraciones porque yo decía yo bueno todo lo que se está moviendo ahorita es con hacer cosas más hiper realistas no se maneja la línea sino que todo es así con las brochas y usando texturas pero yo sólo tenía la visión de lo que eran los videojuegos y las técnicas que se están utilizando para el arte conceptual en videojuegos cuando ya empiezan a salir otro tipo de proyectos y que me contratan no por las piezas que yo tengo más enfocadas a sus estilos de producción de videojuegos y demás sino más simplemente a mi estilo y con los viajes y demás me empiezo a dar cuenta que eso es lo que yo quiero hacer y empiezo a ajustar a que empiezo a tener artistas a definir mis artistas preferidos y ya de verdad sentarme a leer y a estudiar cómo es que ellos hacen sus piezas con comprar libros de sus creaciones les doy un ejemplo de móviles móviles es uno de mis artistas preferidos y compro libros de él y miro como es la línea de cerca y de documentales y veo lo que pueda él como explica y voy integrando cositas de él a mi estilo lo que he visto de el arte oriental todo eso pero el estilo así como tú eres una persona un ser humano y cambia su forma de pensar cambias muchas cosas el estilo también empieza a cambiar con el tiempo es muy difícil que el estilo se quede se quede estático incluso en el en el mío había una evolución constante y sigue cambiando y del último viaje que llegué de asia sigue cambiando más entonces siento que cuando alguien se casa ya con un solo estilo puede ser por por un lado también comercial porque digamos que ya la rompió con ese estilo y es famoso con ese estilo entonces pues no le sale como 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 cambiar pero creo que en general todas las personas y artistas van a estar siempre evolucionando en su estilo y eso es muy bueno no no tengan miedo a eso a que vaya cambiando también aquí hicieron otra pregunta de carlo a tú que pregunta si crees que es diferente moverse en la industria para latinoamericanos que están no bien que estadounidenses canadienses o sea moverte como la industria local a un nivel internacional es diferente sí digamos que básicamente en economía cambia bastante porque si estás viviendo en méxico o en colombia por ejemplo vas a ganar en dólares cierto entonces eso te va a ayudar mucho más en el área económica en el área de flujos de trabajo con canadienses con eeuu hay ciertas tendencias de cómo organizan sus archivos cómo organizan su su estructura o su flujo de trabajo pero no es nada digamos complicado no es nada que uno a lo que uno no puede adaptarse ahí en el momento cuando cuando aparece ese trabajo es muy importante y eso es algo que los ilustradores tenemos que saber que hay que manejar el mando o sea cuando te empiezas a trabajar en esto hay bastante tiempo que le dedicas a revisar correos responder bien los correos enviar de manera correcta y de la mejor manera posible la presentación de tus archivos de los bocetos se hacer muy muy digamos lo estructurado con eso que se vea bien que se vea profesional porque en el área internacional pues siempre son estrictos con este y latinoamérica que estaba ya creciendo tanto en estas industrias también lo es entonces digamos que aquí también se está creciendo y se va a la par no hay no hay cambios muy fuertes lo que hablamos ahorita hacer ser puntuales en los latinoamericanos en general pues tendremos a tener cierto cierto relajo con el tiempo y eso digamos como cuando yo estuve en dinamarca nos pegaron varios regañas porque llega era a las 9 y llegamos a las 9 y 15 y ellos están a las 8 y 45 8 y 50 y esperando de ciertas cositas y hay que tenerlas en cuenta y ajustarlas que tocaste un punto interesante que creo que es algo que es muy importante y que es como el lado oculto del freelance que es sobre la parte que no se ve que es la parte que habla administrativa no con correos aparte de gestión de tu dinero de que no te gastas todo el mismo tiempo este tú como yo lo veo como que es el 50 por ciento del trabajo es gestión de clientes correos clientes y demás y la otra pues es trabajo sí es cierto esa parte toma bastante tiempo por ejemplo cuando tú estás creando tu portafolio o cuando vas a modificar tu portafolio yo a veces me siento modificar el portafolio y me quedo casi todo el día moviéndolo o sea toma mucho tiempo eso ahorita que llegué este último viaje cambié el estilo en ciertas cosas empecé a quitar piezas del portafolio anterior ya mover eso y eso toma no parece pero toma mucho tiempo la parte de los clientes y responderle a todos por ejemplo como freelance hay un paradigma cierto es como que la gente en general piensa que es vacancia o es muy relajado pero tienes que ser muy juiciosa todo lo contrario tienes que ser muy muy pendiente porque yo por ejemplo en este momento tengo cinco proyectos al mismo tiempo entonces estar pendiente de bueno ya esté en 10 en 10 y ya en este otro proyecto ya van tres días y ya debo enviar ya van tres días ya debo enviarle la primera exploración de bocetos de este cliente o sea no puedo dejarle pasar más tiempo entonces organizó una agenda para decirlo listo hoy le dedico a estos dos proyectos ya los otros dos o tres están atrás en marcha llaman de los primeros bocetos espero a que me responden y trabajo hoy en estos otros entonces hay que ser muy muy organizado con el tiempo en esa parte que es lo bueno que aunque ya no es una empresa no es como bueno a veces voy a cumplir el horario entonces tengo ganas de trabajar y no pero a las cinco salgo y listo aquí aquí tienes que organizarte muy bien con tu tiempo pero está la ventaja de que manejas tu tiempo y eso para mí es fundamental sea en este tiempo de vida uno poder salir cuando hay una emergencia y no tener que pedirle permiso a alguien no sé yo hay veces algo y me encuentro con mi papá para almorzar y nos quedamos hablando después del almuerzo y se nos van tres horas uno tener la libertad de poder hacer eso es muy muy bueno pero obviamente yo en mi mente y en mi cronograma sé que listo y salí toda la tarde se me fue con mi papá estuvo genial entonces ahorita en la noche llego y hago esta cosita o esta estructura o mañana me levanto y desde temprano puntual adelanto o avanzo en lo que no no hice por la tarde entonces esas ventajas pero mucha organización por gusto y no porque por obligación exacto exacto es lo bueno de las preguntas sobre tu tiempo de cómo manejas tu tiempo por pieza cada proyecto es diferente pero aquí están preguntando qué cuánto tardas aproximadamente en completar una pieza bueno cuando pongámosle ciertos títulos cuando es una ilustración full full detallada full render y que no sólo es que yo me siente a dibujarla sino que hago los bocetos y se los envío al cliente él me responde y se le hacen ciertas modificaciones o unificamos ciertos bocetos como a unificarme el uno y el dos con esto y lo otro entonces hago como otro boceto otra versión del boceto un poquito más detallada pero sigue siendo boceto después de ahí hago el line art o el arte en línea ya cuando el boceto está definido cuando ya el cliente lo aprobó ya cuando la línea final limpia la prueba también paso a lo que es color base el flaring que es simplemente aplicar colores base en ver cómo sería la paleta de color y ya después de esa etapa pasar a detalles iluminación texturas entonces cuando son todas esas etapas con un cliente y la ilustración es de las que o sea que quieren todo el detalle puede tomar hasta 20 días sacar esa ilustración puede tomar hasta 20 días si yo me siento y la quiero sacar porque es personal y no necesito el feedback del cliente ni los tiempos sino que simplemente me quiero sentar a hacer una ilustración full detalle digamos que en total pues pueden oscilar entre unas 12 horas 12 horas de trabajo y también sería también bueno abordar otra de las preguntas que habían dejado que fue eso fue de con y andable esa fue también de las que dejaron sobre qué cómo haces o sea cómo puedes cotizar el concept art cómo cobras o sea qué factores son críticos a la hora de cotizar el concept art o cómo le haces para fijarle un precio el concept art a lo mejor no podemos profundizar mucho porque pues eso es todo un taller no completo pero a lo mejor a grandes rasgos de qué cosas son críticos a la hora de ponerte a cotizar un concepto bueno en el ilustración buen concept o desarrollo visual lo importante es que conozcas cuál es cuál es tu tiempo primero cuál es tu tiempo y también cuál es tu tarifa y cuál es la tarifa del mercado voy a dar varios ejemplos porque creo que con ejemplos también y con experiencias es un poco más más amigable la manera de explicar los números lo primero cuántas cuentas tienes que pagar o cuáles los gastos fijos que tú tienes mensuales a partir de esos gastos fijos digamos como hay gente conectado a diferentes países ahorita de latinoamérica hablamos en dólares estos gastos fijos son 500 dólares entonces tú tienes que calcular qué si en el mes como independiente te salen cinco trabajos no vayas a cobrar en esos cinco trabajos 100 dólares porque quedas en tu punto de equilibrio pero quedas en ceros entonces cobra por esos cinco trabajos cada uno cóbral o en 500 dólares ya que te sobran dos mil dólares de ganancias por ejemplo yo sé que esto ahorita pues está como muy muy hacia el azar pero el ejemplo sólo es para antes de dar unas cifras más exactas es que lo primero es ver cuál es tu estilo de vida cuáles son tus gastos y qué es lo que tú quieres ganar por ejemplo yo o sea yo poder hacer tantos viajes pensarán que soy millonario pero o sea también me toca muchas cosas deudas ayudar a la familia ciertos ahorros para esto para lo otro es de organización y de ir ahorrando entonces yo digo mis gastos son esto y quiero ahorrar para viajar y para por ejemplo para las pantallas para pagar el photoshop para todas estas cosas quiero generar una ganancia de otros 500 o 700 dólares mensuales o mil dólares mensuales que tengo que hacer para eso entonces esto porque sirve ahora sí a la hora de cotizar un proyecto porque no importa que digamos tú ya seas muy suelto o muy suelta y saques un arte un concepto un boceto lo que sea lo saques en una hora cierto porque hay empresas que te pagan 25 dólares la hora o 30 horas de la hora pero si tú ya eres muy bueno y lo sacas en una hora pues no puedes cobrar ese valor entonces tú dices por más sencillo que sea y por más rápido que yo lo saque no me bajo de 200 dólares entonces cuando aparece un cliente y te dice no miras una ilustración pero es sencilla no es con tantos detalles tal cosa tal cosa tú simplemente ya sabes que listo no el precio para algo así es 300 dólares no me bajo de ahí y ya sabes que ese precio te funciona que te demora cinco horas haciéndolo por ejemplo o tres horas o cuatro que te funciona en relación a tus gastos fijos ya lo que quieres generar de ganancia y que con ese estándar y con esa base no se te van a presentar las confusiones las confusiones de que aparece un proyecto un cliente y tú tú dices bueno será que le bajo aquí será que no será que es muy caro sino que tú ya sepas tu base tú sabes que no importa qué tan sencillo sea no baja de 300 dólares el concept art de un escenario el concepto de un escenario no te bajas de ese valor y así lo maneja el termómetro viene siendo como el tiempo también eso es como la base el tiempo es muy importante y cuando te tardas y cuánto te cuesta a ti porque así lo manejamos por ejemplo nosotros en cofilas y de la misma manera que es cuánto te cuesta a ti trabajar una hora que no siquiera implica la ganancia como tú mencionas que el ponerte un salario no es una ganancia es son tus costos operativos entonces tú debes de saber cuánto estás gastando tú por trabajar una hora y a partir de eso para arriba y ya vas a ir jugando con los números exacto la verdad está esta área no es no puede ser tan estructurada porque hay muchos muchos factores entonces muchas veces quieren estructurar el medio y poner tarifas exactas pero si tú eres un ilustrador famoso puedes cobrar por la pieza por la misma pieza cinco mil dólares y a ti te contratan y eres un ilustrador pues bueno pero eres x y normal y te pagan bien pero te pagan digamos lo normal de 700 dólares por esa ilustración entonces eso cambia también dependiendo de tu experiencia si eres de mucho renombre o si no todo eso también entra a jugar en esta área creativa entonces es importante tenerlo en cuenta otra parte también es que hay muchos estudios que ya tienen su presupuesto por ejemplo a mí me han contratado y me han contactado y me dicen me preguntan cuánto cobro por un fondo para animación yo les doy mi valor pero al mismo tiempo cuando ellos me van a responder de vuelta me dicen ah bueno nos parece bien tu valor y todo pero nosotros estamos manejando este presupuesto para todos los artistas de fondos y ellos te dicen cuál es el presupuesto de ellos esto ya ves y lo si lo haces y lo tomas o si lo dejas entonces es siempre es un poco invariable siempre tienes circunstancias como que como que entran a jugar ahí entonces el tiempo como venías crisis es muy importante porque por ejemplo con con los de league of legends yo coro cuando es un fondo para animación y sonan y uno sabe que esta animación de producción es decir los estudios grandes aunque mucha gente quiere trabajar con ellos ellos tienen costos bajos porque tienen mucha gente trabajando entonces no te van a pagar un montón por por hacer un fondo te paga más un cliente independiente incluso porque es más una pieza más artística más más única más original entonces por los fondos apartado en relación a lo que hablamos no del tiempo porque lo mejor en un proyecto de una empresa de un estudio lo tienes que invertir la mejor es más volumen de dinero pero le tienes que invertir muchas más horas que en algún proyecto a lo mejor pequeño que es más rentable exacto exacto entonces ellos también tienen que sacar mucho mucha producción y tienen una deadline ajustada y tienen que sacar muchos fondos y todo entonces ellos ponen el presupuesto para cada fondo es de 200 dólares entonces yo le cobro 250 y ellos me dicen al listo me parece muy bien pero el presupuesto que estamos manejando son 200 dólares y vamos a mandar a hacer unos cinco fondos entonces uno dice listo pues son 50 dólares menos básicamente pues en detalles y eso sea no me en tiempo yo ya yo ya me conozco ya conozco mi proceso y ya sé cuánto me demoro entonces sé que ese presupuesto ellos me funciona pero llegan y dicen no mira el presupuesto que tenemos de 50 dólares por fondo tú puedes decir no pero tú ya hagámosle cierto pero si tú ya estás claro con todo lo que hemos hablado anteriormente tú ya sabes y dicen los 50 dólares no o sea no simplemente no 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 me sirve no se ajusta a mis tiempos y a lo que yo debo ganar entonces rechaza hace eso que hay que aprender yo lo he experimentado hay que aprender a rechazar y a decir no a los proyectos ahora este cristian tú que te hubiera gustado cuando ibas iniciando sabíamos que vas a dejar en el tiempo te encuentras hace seis años cuando ibas empezando que te hubiera gustado que alguien con experiencia te hubiera contado de ahora que ya llevas un tiempo en el medio bueno pues como como les había comentado antes siempre se le puede llamar rebeldía pero siempre me escuché mucho a mí mismo y no quiere decir que no haya pasado por esas crisis porque siempre tienes la influencia de la de la familia de la sociedad y el miedo de que uno dice pues sí sí qué pasa si no lo logro qué pasa si no pasa pero siempre me escuché a mí mismo y siempre tomé las decisiones y los riesgos y la verdad salió muy bien ya como hablaba anteriormente lo que les comentaba es el pensamiento de la muerte pero yo pienso así qué pasa si yo me muero mañana yo pienso y digo se vivió bien se ha vivido muy muy bien he tenido obviamente que como todos todos tenemos nuestras circunstancias aprendizajes problemas pero ha sido muy bueno porque decidió tomar este este camino entonces yo creo que si me encontrara me simplemente me repetiría eso eso mismo que hice como como no tengas miedo hermano te vas a morir tenés poco tiempo qué vas a hacer con tu vida qué es lo que quieres hacer con tu vida a ver si tienes más preguntas ponganlas en los comentarios de mientras pues quisiera que pudiéramos como resumir no para los ibas iniciando que algunos cinco tips que crees que son lo más relevante y vas iniciando en el medio del freak si quieres empezar como ilustrador freelance qué son los cinco puntos más relevantes al inicio qué es lo que tienes que hacer bueno esto desde mi perspectiva obviamente digamos no me crean nada de lo que he dicho porque la idea es que siempre tengan su mente abierta a todo tipo de artistas comentarios y visiones lo bueno de estas charlas es que todo el mundo tiene algo de su experiencia para aportar desde mi experiencia les diría lo primero es antes de pensar en portafolio en en 100 como bueno quiero hacerme conocer y todo esto lo primero es estudiar a volverse bueno si tú tienes la confianza en tu trazo en lo que haces en color en la iluminación no tienes que devolverte súper súper el mejor pero que tenga cierto cierto nivel cierto nivel decente por decirlo así ahí sí ya tú puedes publicar un portafolio y te van a empezar a salir clientes entonces que no haya frustración también hay mucha tendencia en todos los que estamos en esta área sentirnos frustrados como escucha como algo que pasa pero eso es normal o sea todos nos hemos sentido frustrados yo les digo desde desde mis profesores mis maestros mis colegas que he conocido también en tantos viajes todo el mundo en este en esta área para por esas frustraciones no se dejen no se dejen de caer por eso a mí me costó poder generar buenas ganancias como independiente y teniendo necesidad no como diciendo bueno estoy tranquilo económicamente no tengo que pagar nada y voy viendo por donde me meto no sea teniendo responsabilidades y responsabilidades pues fijas me tiré a ver como como hacía y aguanté y a veces no había trabajo y hay veces me pucha por donde por donde me meto a quien le hablo con quien me puedo contactar y siempre de repente iba apareciendo algo y lograba levantar y y fue un año así completo puede que hay veces uno se demore más puede que otros la montaron el portafolio y la dispararon de una y a la primera vez ya les está yendo súper bien todos tenemos diferentes procesos pero no se rindan sea mucha constancia por el estilo otro consejo no se frustren con el estilo no hay afán la vuelvo el primer consejo aprendan las bases lo principal línea iluminación colores y cuando ustedes tienen la técnica y tienen los conocimientos básicos como todo ya ustedes pueden jugar con eso como hacía picasa picasa cuando rompió las reglas es porque él ya sabía muy bien las reglas y podía hacer una una pintura que en esos momentos pues todo era tan orientado todavía la influencia del renacimiento impresionismo y todo esto más ten más como la tendencia a lo real y él llega y empieza a quebrar y cubismo ya mezclar estas formas extrañas pero lo criticaban mucho porque rompió el paradigma pero pero si lo ponías a dibujar un rostro perfecto el té lo hacía entonces conozcan bien las bases estudian eso y después lo otro prácticamente va llegando para llegando solo y en este medio y más en latinoamérica no tengamos como ese temor a hablar a escribirle a otros artistas por ejemplo que hace coffee lance y lo que hace crisis es genial que haya más comunidades más de apoyo que entre todos nos podamos como inspirar y bueno muchas gracias por el tiempo espero haya aportado y gracias por la invitación crisis te paso las preguntas y preguntas perfecto por eso les comenté que las pusieran ya para las últimas aquí nach correo pregunta sobre los bloqueos pero sea lógica lo platicaste hace rato entonces no más darle para atrás nach y ahí puedes ver un poquito de lo que platicó de eso preguntan sobre tus costos o tus tarifas pero pues creo que ya platicas un poquito también de eso como bueno para ser un poco más específicos como les decía yo tengo ciertos gastos fijos y yo yo me paso en eso porque como les digo si es un ilustrador famoso sus gastos fijos los gastos fijos de este ilustrador son diez mil dólares mensuales entonces él por ilustración cobran tres mil dólares ese es su estilo de vida y eso es lo que él gana si ustedes quieren ganar eso perfecto para como ustedes se sientan tienen que empezar a cobrar en base con una base qué quiere decir eso que si son estudiantes y les sale un proyecto ustedes saben que como estudiantes pueden poner de base listo 50 dólares 100 dólares porque no sé nada porque estoy estudiando y porque quiero experiencia pero saben que es a su base pero si ya llevan cierto tiempo dos años por ejemplo trabajando y demás ustedes ya saben que deben ponerse una base como les explica ahorita listo es una ilustración a color para un texto así de simple el brief pero es muy sencilla la medida es pequeña tales y tales características entre esto es que es un trabajo entre comillas de los económicos pero no importa que sea económico tú sabes que tu base son 300 o 400 y tú sabes cuál es el tiempo que te demoras haciendo que eso es importante según eso tú también ya sabes no es una ilustración de tamaño póster y es full detalle entonces tú dices listo tamaño póster y fue el detalle yo sé que mi base son mil dólares por ejemplo 800 dólares estos ejemplos que estoy dando son reales con lo que yo manejo si es internacional si es cliente internacional en dólares le cobró en 700 o 600 eso es muy importante ver cuál es el tipo de mercado que estás manejando si me sale un cliente aquí en colombia no le puedo cobrar todo eso porque yo primero conozco el cliente de dónde viene y por lo general el cliente se presenta y te manda de dónde vienes que productora de eso que estudio entonces es bueno conocer el cliente para tú también saber qué es bueno siempre para ti pero que también ese trabajo lo pueda aceptar el cliente porque si le pones una meta inalcanzable te decir no 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 se puede entonces esto en mi experiencia es lo que más más me ha servido aquí pregunta en otra parte de sobre el idioma de si es importante supongo que el inglés porque por ejemplo tu portafolio tú lo tienes en inglés bueno es por un objetivo si el inglés es muy importante es así pueden aprenderlo es sumamente importante yo la verdad lo aprendí desde desde pequeño tuve la ventaja en que mi papá me lo quería hacer aprender como fuera y hoy le agradezco porque yo no sabría cómo estaría ahorita trabajando de independiente si no fuera si no supiera manejar bien en inglés porque hay muchos correos que vas a estar en constante comunicación con tu cliente que son en inglés muchas veces utilizan ciertas palabras de modismo coloquiales desde allá que si tú tienes ya cierta práctica en inglés puedes interpretar hacer entender la idea el concepto y muchas cosas de tu arte o de tu ilustración o si tienes dudas entonces eso es muy importante por ejemplo en dinamarca en dinamarca pues se habla danés pero cuando estuve allá o sea todo hay al ser la segunda lengua es inglés y gracias a eso pues podía comunicarme tranquilamente con ellos en inglés cuando salen clientes de asia por ejemplo la manera en la que hablamos es inglés también entonces como el mundo se mueve en inglés sea de europa sea de asia de sur américa por eso es que yo pongo mi portafolio en inglés y demás para que esté como abierto al menos a nivel general a todo el mundo es y es importante que lo aprendan que lo manejen lo mejor que puedan aquí otra sergio preguntó sobre qué pasos puntuales tienes para un poquito de eso si quieres agregar algo bueno puedo puedo hacerlo un poco más con concreto para la ilustración ya que pues con los añitos que llevo experiencia y demás y que ya definía un poco el estilo que tengo y como les habla ahorita que entra a jugar mucho en el precio conocer su proceso que ustedes conocen sus tiempos y su proceso mi proceso es boceto boceto en línea muy suelto siempre tener referentes de adiós siempre siempre trabajo con un mood board con una tabla de referencias del mood board es una tabla de referencias orientado a lo que yo voy a hacer porque somos una biblioteca mental entonces si quieres crear cierto animal cierta posee cierta perspectiva y no la conoces bien no la has visto bien no la puedes dibujar dientes tienes que buscar una referencia es un algo que de verdad les digo que les serviría muchísimo referencias siempre ya no porque si dibujan todos los días y practican todos los días sin referencias como que estuvieran repitiendo lo mismo que ya saben y haciéndolo igual siempre trabajar con referencias les da les va a brindar nuevo conocimiento a su biblioteca mental del boceto paso a limpiar la línea como en el momento aquí la ilustración que estoy haciendo hice un boceto en línea y después pasé a hacer una línea ya en limpio después puedo hacer esto que estoy haciendo aquí que es rellenar por capas cada una de las líneas por ejemplo primer plano el relleno con una capa segundo plano con otra capa base y ya cuando tengo todo en líneas en color base perdón en capas base grises encima empieza a aplicar los colores base y creo todo lo que es la la paleta de color para allá después pasar a la iluminación y detalles muy bien ahora bueno quedan dos nada más es que hablamos bueno que dice carlo azul que ya lo dice ya lo hablaron un poco pero quisiera saber qué opinan ambos de la calidad versus marketing y redes sociales cuando uno busca en internet casi siempre lo primero que te sale es el tema de los seguidores creo que es un poquito de eso pero como que quiere es un poquito más de explicación sobre como la calidad de más bien como calidad versus cantidad de seguidores perfecto bueno entonces de nuevo desde mi experiencia personal primero si ven mis redes yo tengo muy poquitos seguidores pero trabajo y vivo de esto cierto entonces a primera instancia desde mi experiencia puedo decir que no no es necesario tener muchos seguidores no es necesario tener volumen como les hablaba ahorita los seguidores o el volumen es bueno te sirve si si estás o sea si necesitas volumen de venta de mercadeo que estás vendiendo accesorios productos todo tipo de cosas entonces necesitas tener varios seguidores para que te compren no sería cinco dólares que vendes tal accesorio de esos 100 mil seguidores pues mil te lo compren entonces te va súper bien pero si eres un ilustrador freelance que trabaja con estudios con productoras y con editoriales y con diferentes proyectos esto no es necesario es bueno que tengas tu red para que por ahí te vaya conociendo gente tengas una manera de mostrar al menos tú en un instagram uno montado bocetos procesos diarios cosas un poquito más informales entonces es bueno tenerlo pero no es fundamental es fundamental tener un portafolio una página web ahorita recomendada art station recomendaba de tijans entonces abran los pero no se conformen con eso como si fuera su portafolio no creen un sitio web con su propio dominio y que funcione como su sitio para mandarlo a estudios y empresas cuando vayan a postularse a un trabajo entonces desde mi experiencia como les digo no no se necesita eso es una una influencia ahorita muy grande y es como todo como una modelo de instagram o como como no sé los viajeros de instagram siempre te van a mostrar lo mejor de su vida y es como una ilusión es como un show de televisión entonces en el arte lo mismo es es te van a mostrar lo mejor de su arte y pues parece que se fuera un paraíso pero pues es un montaje y es algo para comercializar y para vender está súper bien pero no es necesario no se necesita como les pongo el ejemplo mi vida y mi forma de trabajar la manejo de las redes pero tengo muy poquitos seguidores y aún así tengo mucho mucho trabajo y constante entonces pero cómo se logra eso teniendo poquitos seguidores publiquen constantemente respondan a todos los comentarios que les hagan si es en vijan si es en instagram si es en arte station mantengan su portafolio bien pulido bien bonito manejen los hashtag orientados a lo que les gusta trabajar por ejemplo y los hashtag ilustration hashtag concept art hashtag environment design o carácter design diseño de personajes freelance muy importante como de contigo fue con hecho con el resto de eso el hashtag de freelance es muy importante y cuando están empezando yo diría que lo difícil de empezar es que no sabes tienes que ir a buscar trabajo cierto no dades con quien por dónde empezar qué hacer busquen blogs yo empecé mucho así yo buscaba blogs ilustración de páginas de ilustración y me encontré con un montón de sitios colombianos y otros extranjeros donde tú puedes compartir con ellos tu portafolio o cierta ilustración ellos la revisan y ellas la comparten en su en su en toda su red y en toda su comunidad si les gusta y eso te ayuda muchísimo la verdad que a mí me funcionó mucho para iniciar yo por ejemplo aquí en colombia hay una página que se llama colectivo bicicleta y tú manda su ilustración o portafolio ellos lo comparten y te hacen una reseña hay una revista virtual que se llama bacánica y ellos hicieron un review que se llama los 100 mejores ilustradores colombianos y yo tuve la suerte de quedar allí y eso también me funciona entonces busquen blogs blogs incluso que ustedes digan no pero de qué me sirve 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 que los públicos vayan compartiendo sus cosas en los blogs y aparte de eso busquen los trabajos que ya en las redes es fácil conseguir pues entre comillas es fácil conseguir trabajo se ponen arte station o pijans estas dos páginas tienen o en su menú tienen una pestaña de jobs o de trabajos y ahí pueden meterse y ver toda la cantidad de trabajos que hay postulados y que son para freelance o para trabajar remotamente desde su casa les tienen una oportunidad grandísima de simplemente crear un buen portafolio y enviar a diferentes proyectos que les publiquen ahí otra página se llama concept art punto o ereje publica muchos trabajos y es muy bueno porque viajar es art station concept art punto o ereje publican trabajos pero no no funcionan como mediadores es decir tú ves el trabajo pese el contacto del cliente y lo contactas en directamente y hablas con él y si le gusta y le sale le gusta tu estilo y tu propuesta económica y demás trabaja contigo pero no es como esas que tiene mucha fuerza más en diseño gráfico que la página funciona como mediador entonces la página recibe el dinero y la página no te paga hasta que el cliente no apruebe o yo no sé qué entonces todo es por medio de la página y es un poco como tedioso en estas páginas que les comento es directamente con los clientes y deben haber muchas más verdad que muchos más si uno se pone a buscar en internet lo que hablamos ahorita ese tiempo de sentarse a buscar blogs a buscar revistas a buscar páginas por ejemplo concept art punto o ereje yo la encontré así porque me puse a buscar páginas donde encontrar trabajos para ilustración y me salió esa y resultó buenísima hay muchas cosas así que si uno se sienta esas 34 horas a buscar por internet empiezas a encontrar mucho material en el cual puedes empezar a ver cómo te pueden salir tus proyectos y tus primeros trabajos también preguntaron que cuando sabes que ya estás listo para empezar a hacer proyectos bueno lo primero como lo hemos hablado pienso yo el nivel cierto que tú digas yo ya sé manejar la base de perspectiva la base de iluminación la base de anatomía humana la base de teoría de color de composición que tú ya tengas una buena base en todo eso y que tú mismo honestamente mires lo que haces hagas tus ilustraciones y las miles y digas bueno esto esto está bueno yo sé que me falta muchísimo yo por ejemplo me meto a pinterest y me meto a art station todas las páginas y yo me siento como un niño chiquito y digo no pues tengo que renacer otras cinco vidas para ver si alcanzó el nivel de muchos artistas que me encuentro ahí entonces uno siempre está aprendiendo y siempre se está auto exigiendo pero uno sabe cuando uno ve algo y dice bueno ya ya tengo buen nivel ya tengo un nivel presentable ya tengo un buen nivel y si me sale un proyecto o sea ya quiero montar un portafolio para escenografías yo ya sé que manejo las bases de perspectiva y de dibujo orgánico y de paisajismo y ciertas cosas entonces yo sé que puedo responder a un proyecto que me salga que me aparezca entonces lo primero el nivel lo segundo que me parece fundamental los pagos y la organización de marca se van a trabajar como independientes o sea créansela así estén apenas empezando cree en un logo si se van a poner un pseudónimo o el nombre suyo personal pero que tengan una imagen creen un correo con ese nombre cree en una cotización con su imagen de marca cree en una cuenta de cobro con su imagen de marca que todo se vea muy limpio y muy profesional eso es muy importante sepan cómo recibir pagos si es desde el extranjero que no haya problema que ustedes sepan listo le doy el paypal y yo ya sé cómo manejar aquí la cuenta de paypal y sacar el dinero le doy pionero le doy no sé cuáles otras plataformas funcionan para pagos así en línea eso también es importante mirar y no sé si se me escapa algo pero yo diría que con eso tienes una buena base para ya empezar por por la ilustración freelance y los equipos preguntas pero ya no vamos a conseguir contestando no nada vamos a poner la última que te preguntan si crees y consideras que hay alguna desventaja entre un freelancer de un ilustrador donde estudios universitarios a uno autodidacta has notado alguna diferencia y bueno hay dos situaciones cuando cuando tú te vas a postular a un trabajo y la empresa es muy estricta aunque la verdad por experiencia propia y por experiencia que he conocido de otros colegas en la descripción del trabajo piden el título profesional cierto pero cuando envías el portafolio y envías toda tu información y todo el tema si te entrevistan y todos los pasos casi quedan por hecho que eres titulado y no no te piden ninguna tarjeta profesional o un diploma entonces como que no no ha habido problema por ese lado entonces casi que lo que viene que te contraten o no es tu portafolio porque así te pidan título profesional muchas veces en este en esta área creativa si les gusta su portafolio no te lo no te lo piden a mí me pasó con un con una empresa irlanda era para trabajar en un proyecto de serie animada de transformers y les gustó mucho mi trabajo les gustó mucho la entrevista y pues ellos son una empresa muy consolidada muy seria que tiene por ciertos estatutos y ciertos programas y digamos que es cierta palabra es una área a la hora de uno realizar cualquier contratación y papeleo pero en ningún momento me preguntaron por el cartón pues por el título profesional simplemente el portafolio entonces vuelvo al primer tema que que he reiterado pienso que es importante y es que si tienes un buen portafolio si eres bueno no importa y yo lo he comprobado con compañeros lo he comprobado con mi propio trabajo si te gusta si les gusta tu trabajo es así de simple porque en esta área es lo que lo que cuentas lo que vas a hacer cierto entonces qué pasa que en las otras áreas cuando son más administrativas cuando son más que tienen más referencia a los títulos de los estudios que has hecho pues es importante pero como esta área es de plasmar y de hacer ellos ven es lo que puedes hacer entonces a mí como les digo yo si algunos entraron tarde a mí me faltan como tres materias para terminar la universidad pues pienso hacerlo todo a su debido tiempo pero empecé a trabajar desde los 21 años y clases y talleres todo este tipo de cosas y como independiente sin ningún problema es como por lo que logras hacer entonces qué pasa que el título profesional yo por ejemplo porque lo quiero sacar y terminar porque puedes pedir becas porque puedes hacer una maestría becada en cierto lugar o cierta parte porque si quieres dar clases en una universidad por ejemplo yo hay clases pero de clases en en lugares o instituciones privadas que hacen diplomados y ciertos talleres donde no se necesita pues el título pero las universidades pues digamos que por por cuestiones de conducta y demás si lo necesitan digamos que si sirve para ciertas cosas pero para lo concreto que es quieres vivir como ilustrador freelance tranquilos que no lo necesito si quiere una anécdota cortica antes de terminar cuando estuve en un diplomado aquí en medellín trajeron gente de disney y un señor de 50 años se llama bueno se me olvida el nombre pero es el duro para la anatomía es el duro para la anatomía y les enseña en muchos estudios no sólo en disney todo lo que es la anatomía del cuerpo humano y yo en ese momento tenía como 21 o 22 años y yo le pregunté eso y estaba en esa misma dinámica yo dije ustedes en disney en todos yo dije no tengo que preguntarle a este que si éste sí me puede decir ustedes miran el que tenga uno un título por ejemplo ahora ustedes ven ahorita aquí en colombia ustedes que están enseñando este diplomado pues ven que no tenemos una carrera de arte conceptual de ilustración de diseño de personajes el máximo el diseño gráfico y publicidad no tenemos esto ustedes nos contrataría no contratan gente sin el título y él me dijo lo que importa es tu trabajo tu portafolio y lo que logras hacer cuando yo no tengo tiempo me dijo así cuando yo no tengo tiempo para hacer ciertas comisiones que me envían de diseño de personaje yo tengo una chica en rusia que maneja un estilo muy similar al mío es muy buena y yo creo que ya vive en rusia en una montaña por allá helada no sé dónde en qué parte pero yo sólo vi su portafolio hemos trabajado muy bien es muy buena y yo le mando todo lo que yo no alcanzo a hacer entonces con eso me respondió básicamente todo perfecto pues bueno ya lo vamos yo creo que vamos cerrando porque no se alarga mucho la charla ya no alcanzó a hacerse al cien por ciento la ilustración pero pueden ver cómo cómo le quedó un proceso un procesito estas capas donde te encuentro para que ahora sí tenga seguido ya se aumenta un poquito esos 10 seguidores que ya están aburridos con él bueno pueden encontrarme como voy ayer ilustración en art station o en web y hans esperen si quieren lo escribo por acá a ver si mi pronunciación no es muy buena todos en la descripción del vídeo están los links para que se dan una vuelta y perfecto y en instagram estoy como voy a que el slash bajo o guión bajo spirit y a los que les interese tengo un curso virtual de introducción a la ilustración digital en u de mayo de mí en mi instagram está la descripción en la página de inicio del instagram está el enlace al al curso virtual y también en en el arte station o si quieren me escriben y les mando el enlace y también los pasos en las y también lo integramos ya para los que en la repetición a perfecto ahorita les pasó el enlace y es un curso que yo lo hice pensando en mí hace diez años que me hubiera gustado saber para empezar en la parte técnica de la ilustración digital porque ahorita hablamos también mucho del mundo de cómo se mueve y demás pero también está la parte técnica del manejo del programa el manejo de los pinceles de las capas de ciertas cosas del color de la iluminación entonces ese curso virtual es una buena introducción el precio es súper asequible son como 10 a 15 dólares entonces si les interesa ahí está el curso virtual y muchas gracias muchas gracias por por estar por escuchar espero en verdad que haya sido de ayuda de aporte y de nuevo mucha gratitud perfecto pues bueno muchas gracias cristian por compartir un poquito de tu experiencia de conocimiento les recuerdo para los que no me conocen yo soy cristian romero soy parte del team de cofinance nosotros estamos creando el cotizador dinámico freelance que te ayuda a saber cuánto cobrar por tus servicios profesionales tiene algún problema del cuánto cobrar por sus servicios por las ilustraciones por todo es una vuelta el cotizador está ahí abajo e incluso este pues parte de lo que está hablando este cristian pues es lo mismo que ya tenemos considerado en el cotizador en una vuelta ya vamos a hacer la versión 3.0 ya está ahí en proceso en unos meses sale y que más a la siguiente semana recuerden que estas charlas tenemos cada semana la siguiente semana viene carlos moya pero que son este una empresa también de colombia ellos se enfocan en el marketing entonces nos van a explicar como un poquito de cómo iniciar o por lo que preguntaban de que seguidores y cómo empezar a anunciarte y posicionarte pues ellos van a hablar de cómo ser como esos primeros pasos para empezar en el medio digital y pues bueno muchas gracias por resté por estar con más que más a dejen likes porque estamos posicionar y a youtube porque necesitamos llegar a los mil no los que sea los mil para poder agregar ahí el link al agua entonces nos faltan como 50 entonces de ahí denle like y pues bueno nos vemos la siguiente semana y que estén muy bien